Tomás, si te lo dije, Tomás te lo dije, no te des con aceite, no te des con aceite. Así está. Estás puesto como un carabinero. Pero cómo eres tan mandido, muchachos. O sea, ¿con qué eres tú el que te lo traes y me dices que soy yo? Chachi, no me quema. No me vuelvas a hablar nunca más. Nunca más. Encima compras aceite y encima del barato. Ya que te traes por lo menos aceite de freír que sea de 0,4 acidez. No me pude tocarme, cago en la... No me puedo ni hurgar. La noche que voy a pasar, la noche... ¡Ay! ¿Qué hora te he hecho caso? Dios sabe Dios que me alegro. Es que te veo muy rojo, Tomás. Te veo rojo, rojo, rojo. Que me das mucha risa y ya está. Te van a dar una masca, ese muchacho. ¿Qué quieres quitarle a la novia? No lo ves. ¿Anda se ha visto? ¿Quién está ceido crema o algo? Hasta el 6. ¿Pero qué te vas a poner ahora? ¿Qué te vas a poner ahora? ¿Loción de lo afeitado, Tomás? ¿O te va a picar mucho? Eres lo más agarrado y lo más sacaño. ¡Qué pedo! ¡Hálgame la tierra, ya está! Yo no he visto cosas como tú. ¿Pero no se trae de crema, de crema, de crema, de crema y manteca de los gorrinos? Vamos, yo no he visto cosas en mi vida. ¡A la Tomás! Si te lo van a echar encima cuando te mueras, te lo van a echar encima, te lo vas a llevar tú. ¿A dónde? ¡Gástate un poco! ¿Qué? Que me gusta verte... Que lo que te dan de jubilación, te sobra para que compres algo. Tomás. Tomás. No me hable ya. Tomás. ¡No me hable el brazo! Te lo pido por el cielo, bendito. No me toques el brazo. ¡Hálgame, me voy! Ya. Santa Gloria llevao. Como descanso dejo. Voy a llenar el búcaro. Y a cambiar el agua al canario. Pero usted quiere marchar de ahí que te vas a freír. ¡Vaya un tío azogué este, eh! ¿Tú qué estás tirando, pregonado?